Apple TV Plus está de aniversario y para celebrar aquí les dejo mis series favoritas en la plataforma Caballos Lentos, una maravillosa serie de espionaje protagonizada por Gary Oldman Son seis episodios que se dejan ver en una sola sentada, tiene intriga, drama, comedia y misterio Malas Hermanas, un delicioso drama con humor negro que tiene a uno de los personajes más detestables en toda la televisión y a un grupo de hermanas que son sospechosas de haberlo asesinado The After Party, un misterio, ocho episodios, ocho géneros Cada episodio es un género distinto que nos sirve para ver los eventos de una misma noche desde un punto de vista diferente Es una pasada For All Mankind, una serie dramática espacial que tiene lugar en una historia alterna en la cual los rusos llegaron a la luna antes que los estadounidenses La guerra espacial nunca había sido tan emocionante Severance, este streamer te dejará sin aire, literal en el último episodio por momentos se me olvidó de respirar Seguimos a unos empleados de una empresa que se someten a un procedimiento que divide sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal Es tensionante, con mucha intriga y es una maravilla Mythic Quest es como The Office pero no estudio videojuegos A eso le apunta esta divertida comedia en la cual nos reímos pero también tiene sus momentos serios y emotivos Terminarás amando a estos personajes Little America, inspirada en historias reales, esta es una serie de antología que muestra distintas historias de inmigrantes en Estados Unidos Es una hermosa serie sobre lo duro que es la vida de inmigrante y lo bello que puede llegar a ser Ted Lasso, esta comedia es hermosa Ted Lasso es optimismo, es romanticismo, es diversión y es entretenimiento puro Así que ya lo saben, si se animan a suscribirse o si utilizan un periodo de prueba, estas son las series que no se pueden perder